La... Pequeña niña deliecie, florcita de Jesús Fuiste grandeza, siendo pequeñes A los brazos de Dios así como el niño Jesús Te abandonaste confiando en su amor Dile oh Santa Teresita al Señor Nos ayude a ser pequeños como vos Vidita simple, gran lección de amor Guía nuestros caminos de reconciliación Santa Teresita nos enseñó A todos los que queremos llegar a Dios A ser humildes, alegres, sencillos